La magia de los llanos venezolanos, los ríos, habanas, flora y bueno, todo esto que hace bien particular y característico de lo que es Venezuela. Y esta nueva colección viene llena de pisos diferentes en las que destacan los venedores tejidos de crochet, las transparencias, las tiras tejidas y los flecos. ¿Cómo están? Bienvenida Gabriela a esta partida doble. Hola, gracias por la invitación. Esta colección viene llena de muchas cosas. Sí, estaba viendo el día de ayer por cierto, que tenemos la oportunidad de siempre investigar nuestros invitados. Que sí, es cierto, la colección viene como mucha selva, mucho verde también, amarillo. Sí, bueno, es una marca que siempre nos hemos caracterizado por colores vivos y que todo se da muy alegre, muy colorido. Pero en esta oportunidad siento que seguimos con lo que es la marca, siempre con esa línea constante de lo que nos identifica. Pero bueno, el tema de donde nos fuimos a hacer las fotos inspiradas en Venezuela, en nuestro país, es un punto muy importante en la nueva colección. ¿A dónde se fueron? Fuimos a Cure, donde tenemos llanos, ríos, unas meganos, que la mayoría de la gente nos pregunta que si nos fuimos a Cure, yo no. En plena sabana, sí, hay un megano espectacular de arena. De verdad que fue una experiencia bien chévere el tema de todas las fotos y creo que se dio un trabajo muy difícil. Qué bueno, ¿cuáles son las tendencias hoy en día? Porque, ¿sabes? Hay gente que dice, mira, no, ahorita están de moda estos que son como transparentes. Hay otros que dicen que sigue el clásico que es el bikini, otros que les gusta más el bikini. Bueno, en mi opinión personal creo que diste es en la tendencia. Es de todo un poco, porque creo que depende de cada quien. Está el tema ahorita muy de moda las transferencias. Nosotros tenemos transferencias. Está las personas que se quieren broncear y quieren el triangulito, como también el tema de manga larga, chaqueticas, tapados, protegerse del sol. O sea, creo que eso también depende del gusto de cada persona. No me decía, está de moda, tranquilo y solamente un milito. No, hay como gusto para todo el mundo. Ah, sí. De hecho, ustedes tenían unos, que los tengo yo todavía, uno que es así como verde con morado y tenía así como, no era como lentejuelas, pero era una especie de tela que era como brillante. Todavía sigo trabajando en la línea glam. Nosotros hace ya cinco años fue que sacamos la primera línea glam de tela brillante. Sigue siendo parte de nuestra línea de traslado normal y la línea glam. Llegamos parte, siempre a veces, incluso, porque el telorón es que se me olvida la raíz de ella. Pero siempre esta colección viene con su parte brillante, también viene con muchos colores. Tenemos plateados, como unos de grande que hay de colores y arriba tienen como unas figuras geométricas en tonos brillantes. Tenemos también un poco en el tema de glam. Que bueno, y ahorita llega la Semana Santa, pues tienen planeados. Es el jueves. En esta Semana Santa, tú sabes, el presidente dijo que le iba a dar toda la semana algo así de interés esta mañana. No, pero no es a todo el mundo. No es a todo el mundo. No es a todo el mundo. No es a todo el público. Ajá. Así que yo dije, bueno, la gente que tenía por hacer papeles, bueno, se fue vos, tienes que esperar la semana siguiente. No, pero bueno, hay gente que se va, se aprovecha de ir toda la Semana Santa. Entonces, bueno, tienen la oportunidad de combinar más tarde de baño. Ahí se han querido hacerle la maleta más tarde de baño. No, 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 no. Y ahora se van a hacer papeles más largas. Una para cada día mismo. Así es. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente se ve bien? Facebook, Instagram y Twitter es Manuaba Banadores. Y nuestra página web es manuaba.com.be. Si tienes alguna tienda, ahorita fina, en el comercio de la Vía Esprojoleste, en nuestro taller en Chacao, que es Proyecita. El número de teléfono, ahí es toda la medida. Y a través de nuestra página web, que nos trae un live para toda Venezuela. La tienda de Glevia es bellísima. O sea, tuvimos la oportunidad de venir. Y de verdad que tienes cosas muy lindas, porque no solamente tienes los tres de baño, sino que tienes también ropa, tienes accesorios, tienes como que todo perfecto. Hay complemento playero. Nos vamos a seguir acompañando 4.38 minutos de la tarde. Y nosotras nos vamos con este tema de Glevia, que es Daft Punk. Terminamos. El pase. No importa, tranquila.